Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa. Bueno, uno de sus programas favoritos, Anabel. Hoy me acompañan, como siempre, Carlos Ignacio, Marielisa Delgado, Eugenio Derbez, Mario Besares... ...y, por supuesto, la esperadísima y buscadísima, Laura Flores. Pásale, Laura. Bienvenida una vez más. ¡No, tía! ¡Qué guapa! No, yo me pongo ese medio, pues imagínate, por si tengo... Estoy toda flaca, pero si me pongo algo así... Pero qué envidia, o sea, tú no tienes problema. Pero te pones lo que sea, en cambio uno le tiene que andar buscando, ¿no? ¡No! ¡Ay, sí, tú! ¡La verdad! No, ¿cómo le buscan? No, no, le tiene... Le voy a decir quién le tiene que andar buscando. Ahora, o sea, no es cierto, ¿cómo que? No, no es cierto. No, mire, si estemos tan a gusto aquí en el chisme, repásenle, muchachos, con la amicina y con la sillita y todo para que platiquemos aquí y re a gusto en confianza. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué suma, mi carita! ¿Para qué platicar tan por más? ¡Vá, vásele, pásele! ¡Ese, muchachos, hombre, qué lindura! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué tan honestita, serios, ¿verdad? ¡No habla! Pero siéntate. Ahora, por favor, ¿cuántas risuquitas te pongo? Bueno, vamos a tomarnos un cajito, pero los invitamos a ver esto mientras. ¡Vamos! Amores de guerra, de celos, de pura humanidad ¿Por qué cuando hablas a casa nadie te contesta? Me gritas porque al regaño me engaño con una sonrisa Y es que no puede con tu beso fieles No te convence que necesito imparcer al ver este rebe Uno, dos, tres, excelente Uno, dos, tres, deseo cumpliré Que el primero sea amarte esta noche Y los otros todo mismo que anoche Uno, dos, tres, no ves que orar Uno, dos, las de las días a ver Mañana te veré, no te toques Consérame, tus pieles te soles Entre recados de la grabadora Llega un castaba El mismo tono de voz enfadada Que a ti nos extraña La discusión poco a poco En ti reina en ti en esa calma Y es que no puedes Con un verso pierdes No te convences Que de ti soy parte y seré al derecho y rever Uno, dos, tres, excelente Uno, dos, tres, deseo cumpliré Que el primero sea amarte esta noche Y los otros todo mismo que anoche Uno, dos, tres, no ves que orar Uno, dos, tres, no ves que orar Uno, dos, tres, no ves que orar Mañana te veré, no te enojes Cosérame, tus pieles te soles Uno, dos, tres Uno, dos, tres Que el primero sea amarte esta noche Y los otros todo mismo que anoche Uno, dos, tres Uno, dos, tres Mañana te veré, no te enojes Cosérame, tus pieles te soles Uno, dos, tres Uno, dos, tres Que el primero sea amarte esta noche Y los otros todo mismo que anoche ¡Gracias! La vida es la fiesta, en la cual se baila entre dos El mar con la arena, se mueve al ritmo de dos Llena tu cuerpo de calor, comparte tus momentos en tu corazón Y tu corazón, deje aquel temor, aleje de tu alma esta sentación De este llamo amor, comparte tu amor Se quiere y se suena, todo esto a ritmo de dos El acto travieso, amando este a ritmo de dos Como la lluvia, la flor, la noche sin estrellas No podría ser, no podría ser La caricia en la piel, un beso en la mejilla, tiempos de dolor Solo por amor, todo entre dos Te quiere y te sueña, todo esto a ritmo de dos En el sol abierto, amando este a ritmo de dos ¡Adiós! 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 No podría ser, no podría ser una caricia en la piel, un verde en la mejilla y tiempos de dolor, solo por amor, todo entre dos. La vida se abierta, en la cual se baila entre dos, el mar con la arena se mueve a ritmo de dos. A ritmo de dos. Te quiere y te sueña, todo esto a ritmo de dos, el acto travieso, amándote a ritmo de dos. La vida es la fiesta, en la cual se baila entre dos. La vida es la fiesta, en la cual se baila entre dos. La vida es la fiesta, en la cual se baila entre dos. Ya la universidad, los niños siguen en secundaria. ¡Ah! Pero yo quedé re bien del último marzo, mañana no se me nopanar. ¡No, no es posible! ¡No! ¡Cállate, no te aguanto! Imagínense una hora diciendo tonterías, digo, no, pero, no, ya fuera de broma. Laura viene café, ¿eh? No, me hace bien. ¿Cómo le haces? ¿Cómo te das tiempo? Estás haciendo el programa, estás por allá, en los sketchs por acá, y luego cafecito y todo. Es la magia, es la magia. De veras, ¿eh? Toda una ama de casa y aparte toda una... Yo hago... De todo hacemos... No. Es que, es que miren, Laura y yo pertenecemos al club de los bombos mutuos, o sea, de los... Elogios. Elogios. Muchas para contagiar a toda la gente. Ay, gracias. No, pero parece que tu pelo tiene un color divino, Laura. Ay, gracias, este, es de cierta tinta que salga. Sí. Bueno. Ya iba a decir marcas, ¿eh? Ya la andaba yo regasta. No, con lo que no nació, lo que se compra en la botica, además que tiene todo el mundo, lo sabe que tiene... Oye, ¿por qué? Laura y yo queremos seguir platicando, tomando cafecito. Bueno, la próxima semana le seguimos platicando lo que significa pertenecer al club de los bombos mutuos, porque, uy, aquí en México hay como cuatro millones en el club, ¿verdad? Pero en el mundo hay como cuarenta billones. No, hombre, la lista es interminable. La próxima semana les decimos quién es encabeza la lista aquí en México, ¿no? Pero primero dibujen en su rostro una bellísima sonrisa y procuren conservarla allí, donde estoy. La próxima semana, acá. ¡Qué malo! A la misma hora, mismo canal. Con Laura, por supuesto. ¡Bye, bye!